No está tan triste que me llamase de historia Me voy a darme un poquito de agua Me voy a darme un poquito de agua Me muero del deseo de ser el par de fuerzas Me voy imaginando para la gente sabrosa En mi pensar en gallego antes de la última verdad Yo no sé cuándo entre las fuerzas Para hablarle a Dios al pueblo Se da el miedo de acercarme Y de eso cuando rechazo de Dios Si no retiras, no dominas la fombia Pues sin agallas, no alcanzarás la fombia Si no retiras, no alcanzarás la fombia No hay peor risco que la vida se hace Si no retiras, no alcanzarás la fombia No hay peor risco que la vida se hace No hay peor risco que la vida se hace No hay peor risco que la vida se hace No hay peor risco que la vida se hace No hay peor risco que la vida se hace No hay peor risco que la vida se hace No hay peor risco que la vida se hace No hay peor risco que la vida se hace No hay peor risco que la vida se hace No hay peor risco que la vida se hace No hay peor risco que la vida se hace ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jueces! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Free for Food! ¡Pasa la siguiente ronda! ¡Fuerte el aplauso para vándalos anormales!